Con la palabra en la boca fue como Nelea Norby dejó a la prensa, luego de preguntarle acerca de los motivos por los cuales su hija Tessa salió de una obra de teatro, pues se dijo era bastante indisciplinada. Y aunque solo queríamos saber si eran ciertos estos rumores, Nelea se guía en la misma posición. Y tras varias amenazas por parte de la actriz, Nelea lo cumplió y fue así que decidió retirarse en plena entrevista. Agradezco mucho su interés por mi hija, pero saben que están invitados aquí para hablar de la obra. Me imagino como madre también de su orgullo que ella te pregunte. Gracias. Gracias. Con imagen de Giovanni Berrios para La Cuchara informó Olga La Chiquichavarría.